Aplausos Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero La siempre, siempre a ti me amaré A pesar, siendo yo, que te entrego toda el alma Porque es tuya y tuya será hasta el final Tu hermosura es como una rosa Que me hace sentir locamente de pasión y que Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero Pues yo siempre, siempre a ti me amaré Tu hermosura es como una rosa Que me hace sentir locamente de pasión y que Vuelve a mí, dulce amor, que bien sabes que te espero Pues yo siempre, siempre a ti me amaré Siempre a ti me amaré Yo siempre a ti me amaré Yo siempre a ti me amaré Yo siempre a ti me amaré